Cogería su cuello con mis manos, que sintiera la asfixia y el agobio, que sacara la lengua ya morada sin poderla usar para el insulto, la burla y el desprecio, y que con su último hilillo de despertada conciencia del daño producido a su carne sin entrañas, entendiendo el mal provocado, aprieta más, fueran sus últimas palabras.